¡Vamos! Todos a conectarse Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras te escondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes amar Te voy a tirar todas las pelucas arriba de mi Ahora te puedes amar ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos a desde mi cocina Hoy día esta cocina está revolucionada Tenemos más de 1570 personas presentes hoy día en la casa Que vienen por muchas razones Hoy día tenemos a nuestros amigos de Kefi Vamos a hacer un concurso Gaia que te vas a morir Así que estén todos muy atentos Porque hoy día vamos a darle la posibilidad de que se ganen dos meses de Kefi gratis Ay no Pero les vamos a contar primero lo que es Kefi A eso está la canola Cortés Monroy que viene Nos va a contar todos los detalles de estos shots ancestrales Que se hicieron con verduras y con frutas Y que tus hijos los van a agradecer Que tú los vas a agradecer Porque cuando tú Dani te levantes hecho mierda en la mañana Un detox te va a sacar la vida O sea hoy día O sea hoy día Mira ese wake up Esos wake up Para que te puedan levantar O por ejemplo nene Cuando estés intoxicada a producto de lo que consumiste el fin de semana Un detox te va a ayudar Exactamente Ayer era ¿Qué otra cosa? Ah Cuando por ejemplo tengas estreñimiento Que tú también a veces pasas Sí yo Uno por acá Cuando ande con el tránsito lento También chiquillos Y todo esto en base a verduras y frutas Cuando tus hijos no te consuman la verdura No te consuman la fruta Porque no les gusta que la tontene todo La maña La maña Dos shots y consumen la fruta y la verdura necesaria para el día De todo eso vamos a hablar para ratito Con nuestra querida Carola Cortés Monroy Ahí vamos a Se está uniendo la gente Los quiero probar Mira La Vivi está y dice los quiero probar Los quiero probar La Vivi está y ya Los vamos a estar contando Saludos desde Canadá Estoy en el negocio en Montreal Estoy desde mi negocio en Montreal Mira que buena nene Temuco Mira A ver Ah la nene se está tomando Yo estoy tomándome un tecito Oye Nene No hay que teórico Y explicada con la marca ya O sea Muy bien nene Además Oye una amiga Ay sí Porque ojalá que se pueda conectar Porque queríamos hablar con la María Luisa Codori A propósito De nene Que estuvo en el de tú a tú Programazo Qué buen programa Lo viste Me saco el sombrero con la María De verdad Extraordinario programa Me hizo llorar A mí también No Me emocionó Sí Muy 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 emocionante el programa De hecho le mandé Le mandé mucho Bueno le mandé un saludo a la María Un video Pero me emocionó Me emocionó Primero porque escogió Siento yo Muy bien el lugar donde Con todo lo de su embarazo Con toda su historia Con toda su historia Pero obviamente Y queríamos felicitarla Porque encuentro que además Las cosas que dijo Cómo se manejó Con el tema de la inclusión Y todo eso Me encantó Así que bueno Sé que tenía Ahora ahora El doctor Con la hija Se puede conectar María Luisa Godoy Queremos conectarnos contigo Aunque sea cinco minutos María Godoy Pero si está Con la niña del doctor Sí Está con la niña del doctor Sí 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 Y esta me dice No cómo la voy a sacar Si está con la niña del doctor Cuando uno va con la niña del doctor Le va un poquito Traumática la cuestión Porque se pone maños Que no tenía ahora Tiene ahora a la una y media A la una y media Justo cuando nosotros partimos Exacto Pero cuando uno llega al doctor Uno no entra al tiro al doctor Te hace esperar afuera Por ejemplo Te voy a contar una historia Cuando yo una vez Fui a hacer un espermiograma Porque no sabía Ay, qué doctor No, sí Yo no sabía Si era perfecto Bueno, ¿por qué no puedo encontrar Otra espermiograma? Porque eso es la que tengo O no tengo otra Ah, ja Tiene bien Fui a hacer un espermiograma Porque no sabía Si era perfecto Yo no Lo más terrible Fui que estaba ahí Y cuando llegué Estaba lleno Sí, me la sé José Miguel Viñuela Al Vox 4, por favor El espermiograma en el Vox 4 Y yo Habló en la química llena Me quería matar Y yo Gracias Ay, te muero Y sale una enfermera y dice ¿Se lo va a hacer aquí O se lo lleva a la casa? Y yo, bueno ¿Y qué pasa en una revista? Y yo le dije Bueno, ya que me está preguntando Acá atrás Que unos especiales Así que Voy a pasar aquí directo Te muero No, no, no No, pero Te lo hiciste acá ¿Te lo podía hacer ahí? ¿O te lo...? No, porque lo hice en la casa ¿Te acuerdas? No, yo no te olvido Pero ya estáis trabajando Con nosotros Sí, pero yo encontré Un frasquito en el velador No, ya No sé Ah, pero el frasquito Pero antes Estaba nuevo Estaba nuevo Sí Sí, pues Le dije a la constata Este frasquito Me dijo Ay, me teníme la vida 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 ¿Cómo yo voy a hacer Estar la enfermera Ay, me teníme la vida Decir no, me lo voy a hacer acá Me da vergüenza No, pero Si tú te lo quisieras hacer allá Yo creo que Un minuto ¿Puedes? Sí, puedes ¿Se puede? Sí, pues Con toda esa Tú deberías saber Tú deberías saber Tú deberías saber No, psicológicamente No podría Con 50 razones No la sabe esperar ¿Cómo? Que sé que Ah, bueno Pero el programa El coche No, no No, no Me tendré que poner A Bruno En frente ¡Ah! ¿Viste la foto de Bruno? ¿Viste la foto de Bruno? De alto impacto Y ya, venga Vamos a mostrar La nueva foto de Bruno De aquí De alto impacto Venga Más que duro La frase va a volver loca Le vamos a mostrar Ole Cáchense la fotita A todo cachete ¿Quién es? Está como para invitar Los programas No A toda raja la foto Para que no me venís con cosas ¿No? A todo cachete A todo cachete la foto Tremendo, ¿no? Se sacó la foto En pelota en la playa Así, pan, pan, vino, vino Como Dios No, no Yo le mandé un mensaje Y le hice Y la vueltecita ¡Ah! La señora No, no cabe No cabe en la pantalla Ya No cabe La cosa es que A raíz de que estábamos ¿A raíz de que estábamos? Ah, ¿cualizaste hacerlo? No, pues sí Claro que pude Pero me traje el frasco para la casa Entonces después Bueno, hice lo que tenía que hacer Y al otro día Más encima andaba en moto Entonces me puse una parca Y me metí el frasquito Sentía que eran como mis hijos Y me metí el frasquito Como debajo de la parca Me lo traje así Como Y la moto Y después Lo entregué Y para dar Señor Villuela Por favor El espermiorama Que tiene que entregar Y yo Ahí me saca el frasquito Hola Todas Todos supieron que hace una hora Estaba Exacto Que había Terrible No, de verdad Es terrible Esa mujer Qué vergüenza Es que Las personas que atienden Están acostumbradas Cuando se les da lo mismo Pero para el paciente No Valor Me muero Mirá Yo vi una zunga Valor La gente está vuelta loca Con la foto de Bruno Giovanna asegura 35 Se ríe Bueno, es que todo se ríe O sea Si yo saliera en pelota Se cae de la risa Pero Giovanna Se ríe de tu examen Mirá Nené, te admiro Salud a Molina Alejandra Ibarra La Ale La conozco a la Ale Fuimos compañeras de Packing Hola, desde España También ¿En serio? ¿De Packing? Con la Ale Ibarra Sí, ¿en serio? Sí, pues Ah, mira Muy bien Cuando yo trabajaba en aquel En aquel Packing La foto de Bruno Zunga Mejor En Zunga Mejor Sí, es verdad La que sale con la Zunga Negra Sí, pues Que sale con la cuestión Así como Con el cinturón Oye Esa la René La ocupa Esa la ha ocupado Esa la ha ocupado Esa la ha ocupado Esa la ha ocupado La René No solo la ha ocupado La he sentido Ya Venía aquí Están chanchulando ¿Te acuerdo con el koala? Sí Ya Bueno Lo que pasa es que ella está contando uno de los primeros programas de nosotros Donde vino Bruno a vernos Y el primero nuestro Enamorada de Bruno le dice Ah, no Yo lo único que no quiero hacer un koala adoptivo Bueno Es que nos vamos a decir en la René Yo estoy acá para levantar la Oye Oye Y ese koala fueron los chiquillos de Santana Ah, claro Un koala Y yo Y ella va corriendo la nene Y le hace un koala a Bruno Y se va Se baja Ya, ya, ya Calma, calma Demasiado para ser verdad Ya, ya No, y lo que pasa es que el comentario cuando se baja el koala dice Te juro que es que Te juro Ahora me puedo mover tequila Me sentí un poquito Ay, lo fue y triste No, te lo ves No, parece que mi tío era bravo ¿Eh? Es bravo, sí Nosotros en Mecano con él jugábamos al limbo animal Y jugaba la gomita también O sea, la gente pasaba al limbo O lo poníamos a él Y la gente pasaba por debajo bailando el limbo animal Esa fue la gomita que hice con Bruno Ah, me dice Pero los primeros programas No, olvídate No, hacía así Y nosotros no Estamos mostrando ahí No, la gomita Ah, la gomita Sí Es que yo cuando él se acercó Yo me escondí la gomita Obvio Pero por supuesto Mira, mira, mira Sí, pa' ver No vamos Oye, el garabato Tomándote suave Sí, por favor Tranquila Tenemos acá nuestros oficiadores Que ya están con nosotros Ya, sobre, sobre Estamos con Kefi Vamos a ir con un concurso de Kefi Pero antes Vamos a Con María Luisa A ver si la tenemos No, ya Ya estamos de dedo Por estar donando Exacto Ya Oye Rigo el olor de Ya Mira, nene ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, nene? Dani ¿Aquí no te he visto? No, saludos Que me saliste Mejor nos vamos a morir en la rueda Bastante tímida Mejor no voy a decir nada Mejor Me voy a reservar mi opinión Saludos a la Paulita Benke Estamos con una promo de Benke Espectacular Que se las vamos a hacer Costando más ratito Oye La Nene con dolor de parto Eso llegaban a segura Esa es la Nene Vamos por uno Hay que te siguen ¿Fuiste mandarle a la de Mase? Pero no No A ver, mándale uno a la Bane A ver si la podemos ubicar Hoy día teníamos La limpieza del huevo Con la Nene Con la Bane Pero la Bane Parece que anda en gira No hemos podido dar con él Ustedes saben que la Bane Cuando su energía está fluyendo Puede Y cuando está ocupada Haciendo sus cosas Se pone más complicado Pero vamos a ver Si es que hoy podemos hacer Este contacto Con nuestra querida Bane A Daroch Y el cha dice Mira Qué bueno Nene Ahora que anuncia El corte de internet Regio Bruno De Tucumán En Argentina también ¿Ah? Bueno Tiene un Instagram Alternativo La Bane A ver si No aparece Ah, no está conectado Sí Ya Oye Vamos con lo que nos convoca El día de hoy Meñería Para eso Le voy a decir Que vamos a hacer Un concurso espectacular Con Kefi Pero antes de contarle En qué consiste el concurso Les vamos a enseñar Del producto Del producto Que no es Del producto ¿Cierto Nene? No, es un té Sí Y lo vamos a preparar Para enseñarle Cómo es Yo ya estoy tomando Me adelanté un poquito Y además Los shots ancestrales Que esto es una pared Así que Dani Tome teléfono por favor Y ahora vamos a presentar Nos cambiamos de set A nuestra querida Carola Cortés Bonroy Que está con nosotros Hola ¿Cómo estás Caronita? ¿Cómo estás? Adelante por favor ¿Cómo están? Bien Póngase por allá Vamos por allá Nos vamos a cambiar Vámonos Giro a la cámara 2 O sea Eso Bien Somos así Ya Oye Carola Cortés Monroy Nos va a enseñar Qué es Kefi Carolita Además mira Estamos con Berricad También se vende Kefi Por la página de Berricad Sí Perfecto Hablemos de Cuento un poco de Kefi ¿Qué es lo que es Kefi? Bueno Kefi Es una compañía Que nació ahora Este año en mayo Ya Quisimos darle Una connotación De General Alimentos Ya jugos Tés Que siguen Saludables En el fondo Que puedan aportar Diversas Vitaminas Minerales Y además Obviamente Que tengan Un aporte Importante Para hacer un superfood Ya Lo importante para nosotros Es generar Productos que sean superfoods Ya ¿Cómo nace? Primero abramos ¿Podemos abrir? Abramos el ¿Qué tenemos acá? Esto nace Tenemos una fundadora Que se llama Francisca Molles No te puedo creer Que es la fundadora Está también Está Pero no quiere salir No, es súper bajo el fin Súper bajo el fin Excelente Excelente Bueno Esta compañía Nace justamente Con el objetivo De poder Ahí está Francisca Molles ¡Ah! ¡Ah! Francisca Molles 27 años Oriunda De Los Ángeles Bailó LA 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 Estuvo estudiando Varios años El rescatar Las recetas ancestrales En el fondo Ella En algún minuto Decía Pucha Me he resfriado Que se yo Para el sur Oye ¿Qué hierba hay Para poder En el fondo Oye El resfrío Todo el dolor de guata En fin Excelente Perfecto Y se trabajó con un equipo De ingenieros de alimentos Bueno El equipo que es Y que viví hace un poquito Estamos creciendo Y creamos estas dos líneas De productos Ya que son los shorts Ya que los planté Ya esta línea En el fondo Las dos líneas Tienen un hilo conductor Exactamente Bueno Importante es que Todos los productos Tienen un alto Por ser parte De berri Y antioxidantes Por lo tanto Los beneficios Son incumerables Ya Perdona Carola Que te interrumpa Pero cuando Por ejemplo Yo acá Hay dos Hay dos que a mí me encantan Uno Es el wake up Este es un shot Que tiene que ver Con donde te levantas Medio cansado Cansado Y tú decís Necesito despertar Pon wake up ¿Cierto? Es pura energía esto Y hecho en base A verduras Y frutas Y frutas Y hierbas Raíces Raíces ancestrales Y todo adicionado Con magnesio Exacto Es muy importante No tienen súper añadida Eso es muy bueno Sin lactosa Veganos Sin gluten Me encanta ¿Qué dice el público? Está encantando José No solo se gata Prepárense porque Vamos a sortear hoy día Dos meses gratis De Kefi Oye Así que les vamos a estar diciendo Estoy regalando de más Porque era un mes Ah perdón Un mes para dos Un mes para dos personas Pero son dos personas Mejor Son dos personas Porque vamos a ganarlo Yo sé que nuestro amigo Quiere regalar mucho que Kefi Si no somos pymes Así que estamos Por fin a los chiquillos Es verdad Hay que apoyar a la pymes Digo una cosa ¿Por qué hay que batirlo? Muy importante Porque como yo Ya expliqué Tiene mucha fruta Verdura Y hierbas Y raíces Y justamente Fundamental Poder batirlo Se tiene que mezclar Todo muy bien Yo me voy a tomar Un wake up Oye pero yo con un wake up Nene voy a terminar En las nubes Con un wake up Termino en las nubes ¿No? ¿Cierto? Mira voy a tomar un wake up Ahí lo abro De hecho Hay para niños también Tu hijo no te come verdura Tu hijo no te come la fruta Bueno Tu hijo te le va a comer Kefi Porque puedes aplicar Te le va a tomar Kefi Porque puede aplicar Dos al día Y tiene la dosis De fruta y verdura Necesaria No El vitamin 15 El vitamin 15 Exacto Si Tranquilo No me interrumpa Cuando estás haciendo la mesa Eso Porque tenemos vitamin kits Y tenemos los kefi normales Digamos ¿Cierto? O sea son todos normales Esos de verdad Son todos ricos Lo que pasa es que el vitamin kit Está enfocado con un aporte De vitaminas, minerales Mucho más potentes No creo que es que para gusto Me refiero Estos son más potentes Pero de todos son Nosotros lo recomendamos Pero los niños pueden tomar Y los mismos niños A ver Todos pueden tomar kefi Ya Obviamente que nosotros Lo recomendamos A partir de los mismos Y seis años Pero los vitamin kits Fueron hechos especialmente Para los niños Para los niños Pero mi hijo que tiene 20 Toma vitamin kits Porque es mañoso Y le gusta eso ¿Qué tiene wake up Que a uno le da energía Para comenzar el día? Pucha Es que tiene golden berry Tiene regaliz Tiene jengibre Tiene ginseng Sí, ahí está El jengibre El jengibre El jengibre es el que te levanta Es maravilloso Ya, me encanta Ahora Ustedes tienen un Instagram Que se llama Arroa Kefi Lifestyle ¿Cierto? Para que lo sigan Y ahí también Está el e-commerce Exacto Está el e-commerce Pero además Tiene kefi.cl Lo que te levanta Gordo Es la guarana La guarana Bien, bien Loreto Caete Ya vamos a estar con ella Ya vamos a hacer un contacto Con nuestra corresponsal Loreto Caete Que está en el sector De la salud Muy bien Nos encanta Oye, es importante También hablar de los plantis Hablemos de los plantis Que también es algo Que complementa Nuestros shots ¿Ya? Tenemos cinco líneas De plantis Es una mezcla De diversos tipos de té Con fruta Verdura También hierbas Raíces La fruta Va deshigratada ¿Ya? Y las hierbas y raíces Van complementándose De acuerdo a la funcionalidad Perfecto Por eso es súper importante Estos productos Aparte de ser nutritivos Son funcionales ¿Ya? De manera natural No somos remedio No es que estemos poniendo Alonso químico No 100% son natural Saludables Pero funcionales Me encanta O sea, el liposhot Por ejemplo Tú te haces un té Que le tenemos que preparar Vamos a prepararlo Vamos a preparar un tesito ¿Ya? Que te ayuda A la quema de gasa De manera natural Eso me gusta Hay también Tenemos de alergia Que también lo podemos usar Para la gente Que de repente Tiene la típica alergia En la primavera Obviamente Tiene la típica alergia Danilo Danilo es alérgico Sí Oye, me gustó lo de Silver and Beauty Ojo, también tenemos un shot Que en Silver and Beauty Tú lo puedes complementar Con este té ¿Ya? Por lo tanto Con eso Tú bajas en la noche Te tomas tu shot Y después tu tesito Te ayuda a dormir bien Naturalmente Para generar pelo ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo El que se desvela en la noche Yo tiendo a desvelarme Supro de insomnio Este Y dormir increíble ¿No? Sí Dormir súper bien Sleepy Sleep and beauty Sleep and beauty Tiene biotina Tiene tránsculo También Un producto importante Y complementario Excelente También lo tenemos en Blanty En Blanty Qué rico tomarse un técito En la noche Antes de quedarse el mismo Sí Ideal ¿Para la superior, ¿cierto? Sí Obviamente ¿Preparemos un té? ¿Y cuál es el otro? Oye, el digestión Ah, que este Es el producto Fantástico Es el que más venden No, fíjate que los vendemos todos Pero este Se complementa mucho Con el shot del digestión Ah, de Entonces De repente tienes problemas Efectivamente para ir al baño Favorece el tránsito intestinal El tránsito intestinal Y tienes el shot Se lo vamos a mandar Y ha funcionado súper bien En ayunas En ayunas también Se la vamos a mandar a la Diana Oloco Que es especialista en el tránsito Este Pero si ha gustado otra cosa Ella es chile Pero si ha gustado otra cosa Importante Importante mencionar algo Refrente a los shots Antes que empezamos Sí Sí Mira, dos de estos Cumplen tú 400 gramos de fruta y verdura Que es lo que la OMS Nos pide Para generar el día Tener obviamente La dosis perfecta De fruta y verdura Y son cinco dosis distintas Pero son por ciento gramos Por ciento gramos fruta y verdura Y aquí en los niños es lo mismo Lo mismo Da lo mismo el tipo de shot O sea, tú puedes complementar cualquiera Como cualquiera Y estás cubriendo tu necesidad La otra vez yo me fui a la playa Sí Yo no soy muy amigo Comprar la galleta Los chocolates y todo Porque siento que se malean mucho con eso Y me llevé los Kepi y los Vitamin Kits Les di dos Vitamin Kits Durante el día Y anduvieron como avión Y el segundo mío Es bien mañosito para la comida Súper mañoso Se zampó los Vitamin Kits Le encantaron Y esto me estaba pidiendo más Después de todo Esa combinación de fruta y de verdura Le encantó Y además Eso les da La dosis necesaria para todos los días Oye, de repente No sé No alcanzaste a comer en una ensalada Que se yo Te vas al gimnasio Oye, liposhot Dos liposhot Me encanta O de repente saliste del gimnasio Saliste así como Oye, no he comido nada No he almorzado nada Quiero bajar de peso Ya Me tomo otro shot Exacto O sea, además Estoy alimentándome Me encanta Ya, vamos a preparar ahora Un test drive Muy bien ¿Preparemos el desayuno? A ver Por supuesto ¿Preparemos un test? ¿Qué dice Fernando por ahí? ¿Qué dice el señor? Qué buenas Son totales Son totales La gente que empieza a preguntar ¿Cómo se puede ganar El mes gratis De Kefi Que vamos a regalar Para dos personas? Atención Carola Voy a hacer Que me voy a ponerte bueno Sí Voy a hacer Hola, hola ¿Cómo están? Soy Patito ¿Cómo estás, Carola? Oye, qué guapa, Carola ¿De dónde eres tú? Santiago de Chile Santiago de Chile De Colina De Colina Mira, mira ¿Soltera, casada? Soltera ¿Soltera? ¿Con o sin compromiso? Con compromiso Con compromiso Qué linda Cagaron todos los que pensaban Que no tenía Oye Berry House Nos pone Lo etiquetamos Grande Kefi Fran Moller Y cara Unas grandes Ahí están Apoyándose Haciendo sinergia Vamos a continuación Carola Cortés Monroy Hacer este concurso Que es Un mes gratis De Kefi Un mes gratis De Kefi Una suscripción mensual Para dos personas Son tres cajas Al mes Tres cajas al mes Las pueden elegir Se comunican directamente Con nosotros Y le hacemos La combinación Que ustedes quieran Ya nos quieren Que etiquetar Que empezar a seguir Y por lo menos Etiquetar a dos personas Listo Una frase por lo menos Quiero Kefi Quiero conocerlo Quiero alimentos saludables Me parece perfecto Ya excelente Entonces Van a ir chiquillos Primero Van a seguir la cuenta Arroa Kefi Lifestyle Empiezan a seguir la cuenta Arroa Kefi Pongámoslo acá Dani Mándamela Arroa Kefi Lifestyle Lo primero A seguir la cuenta Acto seguido Van a ir al post Del concurso Que está puesto En el Instagram de Kefi Van a etiquetar a dos personas Y van a decir Yo me lo quiero ganar Y Pepita Pérez también Y Pepita Pérez Hagamos sinergia Etiquetemos Y ahí Acto seguido Todos los que opinen Y sigan la cuenta Van a quedar Para el sorteo Que ustedes finalmente Van a decir Quien se lo gana ¿Les parece? Perdón ¿Qué dice usted señorita? Mira acá dicen www.kefi.cl www.kefi.cl Dicen Mira, mira, mira Carolina Cifuentes Que rica ella Armando Exquisita Ya Pasa la visión Para la vergüenza Tenemos para la vergüenza Ya Oye ya Entonces Seguir la cuenta Arroa Kefi Lifestyle Etiquetar a dos personas Opinar ahí en el posteo Y por supuesto Vayan a la página web Donde pueden comprar Esto es exquisito Ustedes Mira toda esta línea de tees En kefi.cl Y por supuesto También Los kefi Los shots Ancestrales Y los vitamin kits Importante Los shots Deben mantenerse Refrigerados Perfecto Muy importante Demasiado importante Eso es lo más importante Tienes toda la razón Ya son productos naturales Por lo tanto Tenemos que mantenerlos Durant 30 35 días Ya van a llegar Todos con su fecha De vencimiento Para que cada uno Sepa ahí Guardar el mundo Se puede Congelar Ya Lo importante Es que estén siempre En frío Camila José Césped Dice Yo quiero alimentos naturales Yo quiero ganar Arroa Kefi Lifestyle Guión bajo Lifestyle Mira que buena Todo el mundo Yo quiero ganar Tienen que seguir la cuenta Siguen la cuenta Si quieren Un mes de productos Kefi Gratis Y ahora preparamos El take time De Kefi también Vamos chiquillas La Liposhot Lo eligió la nene Muy bien La nene está tomándose El suyo Y no existe Carola ¿Cómo preparamos? Mira que rico Mira el té de la nene Este está exquisito Como ustedes pueden ver Ahí se ve La ciruela deshidratada Natural Ciruela deshidratada Natural Naranja También También Oye y este es el que trae Tiene la zona verde El que viene en estos En estos paquetitos ¿O no? Porque yo Yo me acuerdo que Mira y que tenemos Tres formatos Sí Ya tenemos a ver en él Ya Estos formatos Sí Estas cajas donde vienen Bolsas individuales Son 15 bolsas individuales Perfecto Y nuestros frascos Que además que son fantásticos Preciosos Que les sirven Para después utilizarlo Para otra cosa O ir rellenando Los té Y un buen regalito Por supuesto Un regalo lindo Que se lo pueden hacer a la mamá Que se yo Lo encuentro precioso Mira Lipo short Está buenísimo Ya Preparemos Te chai ¿Te parece? Ya Ya nene Aquí las quiero ver Carola Cortés Monroy Vamos con los ingredientes Excelente No Estuviste súper bien No te No te Eso Ya nene Es súper fácil ¿Es fácil? Muy fácil Oye Así que amore Déjate la molestación Toda Te va a venir aquí Al escenario Sabes qué Entre tú Y tú Entre ustedes dos Están criticando acá A la colega A la tercera asociación Mire Así Así es Así viene con la ciruela Con toda la cosita Mira que cosa más linda Sigan la cuenta Arroa Kepi Y un bajo Like Mira dice Yo y mi hija Queremos probar Javi Javier González Vayan Vayan Vaya diciéndome Cuántos seguidores Tienen ahora En este minuto Mira 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 Esto me encanta Mira 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 Qué bueno Mira Eso 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 Qué espectacular Mira Limón Me encanta Ciruela Manzana Manzana verde Manzana verde Alejandría Me encanta Por favor Díganme Cuántos seguidores Van en el Instagram Hagan un refresh Y me van contando Chicas Sí Perfecto Ahí está Ya Oye Súper importante Este té Tiene altas contades Ya Estimula la quema De casa María La ruta Hay buena La relación De líquido Ya Le quiere la sociedad También Estamos Les quiero contarte Una cosa Carola Estamos Hemos subido Más de ciento Y tantos seguidores Y tenemos que llegar Por lo menos Sobre los dos mil Ochocientos Ahora Arroa Kepi Y un bajo Lifestyle Sobre los dos mil Ochocientos seguidores Etiquetamos la cuenta Ahí para que la sigan Y se puedan ganar ¿Cuánto es? Cien Hemos subido cien Ya Bien ¿Cuánto necesito? Vamos 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 Ay la manza Cagada Dios mío Nunca había estado Con tanta mujer Junta Bueno Pero en otra época Pero en otra época No se miente No se miente Envían a regiones Dice Calvarez A todo Chile Despacho a todo Chile Vayan a comprar la página Y recuerden que vamos a regalar Dos kits mensuales O sea un mes gratis Para dos personas Son dos suscripciones mensuales Eso Un mes gratis Ahora caja de show Que son 30 unidades Ya Y cada persona puede elegir Cual quiere Y luego Listo Me queda clarísimo Ahora Te voy a decir una cosa ¿Cuánto se quedó? Hagamos un refresh ¿Cómo va la lista de grande jefe? El viernes hacemos un chaguito Con un testito Ajá O sea El viernes Bueno Si quieres San juez Un chaguito Con un té Ningún problema Solo les voy a pedir Que vayan a hablar Con el área comercial Nomás para dejar bien visto El punto Pero nos podemos adelantar No, no El área comercial De acá del programa Ya Bien Estamos en 2.760 2.760 Vamos a los 2.800 Dígame Es importante Es gratificante Para el equipo Que estamos acá Nosotros estamos convencidas Y además Hemos trabajado En armar Y desarrollar productos Que sean efectivos Eso es Para nosotros Es súper importante Vender algo Que efectivamente Tenga los resultados Mira lo que Que tenga el aporte Nutricional Es que Cada uno de los productos Eficiente Bueno Carolina 100% de acuerdo Solo te quiero decir Que el feedback Está muy bueno Hay mucha gente Diciendo yo lo quiero Impresionante Yo ya estoy participando Quiero conocer Este producto Debido a que tengo Una enfermedad Autoinmune Bueno Ahí hay un tema Gloria La gente que tiene problema Con el gluten La gente que tiene problema Con la lactosa Que no puede La embarazada La embarazada También Ah ahí está Un súper buen punto Vegano Vegano Sigan la cuenta Ya voy a volver a retomar Y ahora lo voy a decir Bien Tenemos Dos Suscripciones Dos suscripciones Por un mes ¿Cierto? Dos suscripciones Por un mes Que son tres cajas De Kefi Por cada Suscripción Claro Son tres cajas De diez unidades Cada una Que son esas cajas Esta caja Esta cajita Son tres de estas Por un mes Imagínense Cómo van a quedar Chiquillas Quién se la quiere ganar Sigan la cuenta De Kefi Opinen el post Etiquetan a dos personas Ahí están Esa es la foto Del posteo Ahí estamos Con la nene Y los Kefi Mira Oye Les quedó bien La gráfica Te disminan Nene Bueno Hoy día vamos a hacer fotos Para nuestra temporada 20-23 Ya ¿Qué pasa? Ya Vamos a hacer el té ahora Dele Corolita Ahora sí que sí ¿Hirvió la leche? Voy para allá Voy para allá Ah el agua Ya ok El agua ¿Ah? No No Está hervida Está hervida A ver A ver ¿Quién es el doctor? Ya vamos Hagamos el test A ver Suele suceder Que cuando uno echa el agua Del hervidor Después de hervir En este caso Acá en la olla Cuesta un poquito más Porque no es El agua No es lo mismo Cuando el agua está Electrocutada Que hervida Tienes toda la razón Nene Toda la razón Oye Falta una cosa Dani Lo más importante Falta lo más importante La música Antes de cocinar Carola Cortés Monroy Te voy a contar algo Ahora viene la mejor parte Antes de cocinar Se baila en esta cocina Se baila con ¿Qué tipo de baila? Ahora Señoras y señores Las gemelas de Molina Por ustedes Santiago vs Molina En esta quina Colina y Molina Colina y Molina Directamente Los ángeles Los ángeles Los ángeles Ya pero no es que se va a hablar Vamos ahora Las queremos ver bailar Competencia Eso Muy bien Carolina Puro Kefi Puro Kefi Excelente Ella es Carola Cortés Monroy 27 años de edad Oriunda de Colina Sus primeros bailes Los hizo en el Pasapoca No 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 Perdón me confundí Me confundí No es Colina No no Muy bien Hoy bailando aquí En el de la cocina Con la nene Excelente Y aquí tenemos No es poca Que voy a hacer el testito primero Ya estuvieron muy bien Que voy a hacer el testito Para que vean como Sí excelente ¿Qué cantidad puedo agregar? La que quiera o no Yo creo que es suficiente con eso Carolita Yo creo que sí Agua hervida Agua hervida Y a usted se le echa el tiro Se echa ahí Sí Pero eso tiene que hervir 8 minutos Vamos por parte Vamos por parte Perfecto En esos 8 minutos Que tiene que hervir Mira Mira los pedazos de limón Como se ven Una maravilla Estamos haciendo pechay chiquillos Los arándanos deshidratados Mira los arándanos deshidratados Ahí está Oye mira Elo y Villaruel Dicen que parte Reposar Reposar Ya lo reposamos Lo bueno es que la gente Está entendiendo Es algo que estamos haciendo Ya pues Pongámonos Ordenémonos Disperso Ah Entonces ahora Para que repose Lo vamos a echar en nuestra tetera Excelente Muy bueno Pero 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 Acá Hay que agregar leche Sí Sí pues Pero espérate Nene Lo importante Carola creo yo Carolita Lo importante es que el té Impregne el agua ¿Cierto? Para que Y después Por eso es lo de reposar 8 minutos Ambas Ambas cosas Ya Por eso es el tema Hay que echarle leche O si uno quiere Súper opcional No porque estamos haciendo Una receta de té chai Que tiene leche Que tú puedes tomarlo Sin leche Ya Muy bien Acá Te puede hacer frío también Para el verano Ahí vamos a hacer Eso me gustó Eso también me gustó Perfecto Ya La leche tiene que ser Descremada Descremada Por supuesto Una taza Puede ser de almendras De coco De coco Ah me encanta la leche de coco De soya Sí La de coco Ahora me encanta Ahora sonó también los arándanos Ahí sí Mira los arándanos Sí Mira la Pamela pregunta ¿Por qué hervir? En general los tés no se hierven Ya que se queman Es ese Porque esto es un Estas son hierbas Es una mezcla Acuérdate que es té Con fruta deshidratada Perfecto Y esas hierbas Y raíces Y raíces también Súper buen punto Aclarado el punto Excelente Muy bien Ahora Como el agua estaba hervida Ahora lo vamos a echar A la tetera Donde le vamos a dar El proceso de remojo De remojo Muy bien Oye que bien se ve ¿Estás bien Carolina? ¿Te sirve la nenea? Súper bien Ya mira Estamos traspasando La tetera tiene colador Buen punto también Ahí está No pero es que se va a remojar acá Sí Bueno Mira La Excelente nene Mira Pero Yo le voy a echar Esto ahí Exacto Ah Que inteligente Muy bien Yo lo quiero Dice Marlene ¿Cuántos seguidores vamos En la página? Hagamos un refresh Refresh Sigan Recuerda la cuenta Kefi Bajo el lifestyle Tenemos 2.792 seguidores Estamos llegando a los 2.800 Hemos subido Casi 200 seguidores Les dije 200 Lo tapamos Ya Lo tapamos Lo dejamos ahí Excelente Lo dejamos ahí En remojo 6 8 minutos La Neleta Me estaba tomando El mismo té Pero sin leche Esto lo vamos a dejar 8 minutitos Para que Todas las Las propiedades Se impregnan Ya Eso me encantó Falta echarle endulzante Pero le podemos echar Directo a la taza Sí Exactamente Ahora Yo creo que con la fruta Que tiene Carola Y todo A veces no es necesario Hay gente que le gusta Un poquito No A mí me gusta dulce ¿Te gusta dulce? Sí A mí me gusta dulce Ya Todos los que dicen Quiero ganar Quiero ganar Para mis bebés Dice Yuri Magdalena Yo quiero a María Fuente Quiero ganar Gloria Escúchenme Lo que tienen que hacer Es ir a ese Instagram Que fijamos Arroba Kefi Y en bajo lifestyle Y seguirlo Una vez que lo sigan En el post del concurso Que es ese Ustedes etiquetan a dos personas Es que quieren ganarse Un mes gratis De Kefi Es decir Tres cajas Vamos a regalar Dos suscripciones Así que aprovechen ahora ¿Ya? Si llegamos a los 2.800 Que yo creo que ya estamos Estamos en los 2.800 No, los 2.800 están exquisitos ¿Cómo estamos? 2.796 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si llegáramos A los 3.000 seguidores? ¿Qué podríamos regalar? A la visita ¿Qué? ¡Ah! No sé ¿Pero vas con ropa o sí? ¡Ay! 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 ¿Qué harías si llegáramos A los 3.000 seguidores hoy día? ¿Ustedes dos? ¿Qué harían? ¡Ah! Podemos hacer una performance ¡Ah! Bueno, bueno A ver ¿A cuánto? ¿A cuánto llegamos? A los 3.000 seguidores Quedan 200 ¿A los 3.000? Listo ¿Abierta? ¿Abierta la...? ¿A qué? ¿Abierta qué? ¡A la performance! Ya, sí, por favor Estamos ¿Qué puedo ponerse solo en tu contra? Sí, no Estamos haciendo Hora un poquitito Para que pasen estos 8 minutos De tal manera Que el té chai se impregne ¿Cierto? En Bueno Con la leche Se mezcla con el agua y todo Así que me encantaron Y fíjate que mucha gente Está opinando Y diciendo Gracias por tan buenos datos Yuri Macarena Hola, ¿cómo están? Saludos Dice Chillán también Bueno Mucha gente embalada Con el concurso Y gente embalada Con el producto Yo que tengo niños Quiero recomendar Los Vitamin Kids Que me encantan Y por supuesto Los shots de Kepi También a mí me fascina Así que andan muy bien Oye Vamos llegando ya A los 2.800 seguidores Estamos regalando Dos suscripciones Por un mes 2.803 seguidores Ya ¿Lo partimos con 2.000? No Con 2.600 Ay, Dios mío Qué rico de 2.000 Ay La nene quería subir 800 seguidores En 20 minutos A ver Yo lo escuché antes del programa ¿No? Sí, no Sí, está perfecto Ya Entonces A continuación Tienen que seguir La cuenta ArrobaKepi Bajo Lifestyle Insisto Estamos regalando Dos suscripciones Por un mes Por un mes Así que Cualquier duda que tengan Se comunican directamente A través del Instagram No pueden hacer Cualquier tipo de pregunta Todas las preguntas Me pueden Yo contesto el Instagram Así que el que quiere Escribe Y va a ser respondido Morquí Pero Fran Fran Explícame una cosa ¿Y qué pasa si te sale ¿Qué pasa si te sale Una admiradora Y dice que te quiere Conocer Bueno, te llamo a ti Y nos juntamos con él Representante legal Represente O sea, tu representante legal Obvio Obvio Ya, excelente Me encantó Oye, entonces Tenemos toda la línea De T Tenemos toda la línea De Kepi Shots Tenemos los frasquitos Que están maravillosos Mira, mostrémoslo Dani Me encantaron Lo encuentro muy bonito Esto va a ser un regalo Ponte tú No sé De repente Para tu señora Para tu mamá Lo encuentro tan bonito Como encuentro que Oye, ¿y venden packs también? Por ejemplo En la página hay packs Que yo quiero comprarme Té y Shots No sé Mira, no tenemos Te estoy dando la idea Sí, me están de acuerdo Vamos a desarrollar Algunas packs Pero sí Obviamente siempre ofrecemos En nuestros Reels Que esto es nuestro Community Manager aquí Tremenda La Dani Grande Dani Trabajamos mucho En estos packs Entonces armamos Reels De repente Con los Shots Y todo el cuento Justamente Para potenciar Las funciones bien Perfecto Chiquillas Les propongo algo Propongo que en este minuto Ya sirvamos el tecito Porque son las 2 de la tarde Con 14 minutos Nos quedan 15 minutos Programa Hace hambre Nos alargamos Nos alargamos Nos pasamos un poco Mira, mira, mira Mira No era necesario el colador Porque ya lo tenemos Incorporado a nuestra tetera Ya, perfecto Muy bien Listo Llegar y probar Dani ya le puso Dani como siempre Ahí atento a la jugada No, Dani Yo voy a hacer el control de calidad Control de calidad por la nene Acuérdense que ella trabajó Les voy a decir que la nene Trabajó en un packing Que no lo crean Haciendo de las suyas Pero también empaquetaba fruta También empaquetaba fruta Y hacía Verdaderamente hacía control de calidad Literal Sí Lo he dicho Pero no hay minutos de contar eso No, yo sé que no Pero en el fondo lo hiciste ¿El packing de qué era? ¿De manzana? Procesábamos manzana Ya Kiwi Cereza Arándanos Perfecto Y jefes Entre otros Pero igual siempre El control de calidad con el jefe Perfecto, nene Oye No le puedo contarle nada No le puedo contarle nada Pero es que esto es muy antiguo Oye ¿Cuánto agua ha pasado abajo el puente, nene? ¿Qué pasaría si yo me pusiera a gritar? Ya, 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 ya No, escúchame Ha pasado demasiado agua Lo contaste tú en el programa Y desde ahí pasó Han pasado Yo te lo conté aquí, José Y tú empezaste con el rujito palta Perdón Contaste eso Contaste lo de los gemelos Mira, mira ¿Quién le está preguntando? Ya, pero no estoy contando nada No, porque lo de los gemelos Lo contó el de tú En el programa de Socio de la Parrilla ¿Quién le dijo a la productora Que yo tenía una historia con los gemelos? ¿Quién? Él Yo no No Fue Ah, perdón No estaba, digamos, claro Escúchame Fue a Danilo que no estaba Donde que esto se metió ahora Pero él era el hombre que había contado Ya Vamos al control de calidad Voy a probar el testito Oye, José Y reiterar Algo muy importante Que la inspiración nuestra Fue aportar con un grano de arena A las nuevas formas De alimentarse saludablemente Me encanta, Carola Esa es la idea Me encanta Y poder hacer un aporte Todos podemos consumir Quefi Todos Todos Ya Y funcionalmente Y naturales Perfecto Mira, solo te voy a decir Dice José Quiero y necesito Yo amo el té José Sonó el timbre Sí, sonó el timbre Hola de Villa Alemana Con cariño Nene y José La gente De verdad está embalada Con lo del té Y con los shots Nene, hiciste el control de calidad ¿Qué te parece el producto? ¿Te gustó? Bueno, yo estaba tomando sin leche Y a caer con leche Bueno, la nene además está con un régimen Entonces el té anda como avión Oye, y no es chiste Pero mi doctora se ha portado mal ¿Por qué? Porque Cuarta vez que me cancela la nena ¿Cómo se llama esa doctora, por favor? No lo voy a decir No lo voy a decir Porque puede ser usado en mi cuenta Puede ser usado en mi cuenta Pero ya con doctora Voy a hacer las pilas El tratamiento tiene que ser ahí Pero No importa Porque tengo los té Próximamente Por la página de kefi.cl Me atrevo a decir Que ustedes también van a poder comprar packs O sea, por ejemplo Un pack que venga con kefi Y con té también Me atrevo a decirlo en el futuro ¿Cierto? Ya, excelente Chiquillas Se pasaron Démosle un aplauso a kefi Como se merece ¡Chicante! Porque ahora vamos a seguir Cambiamos de set Carolita La dejo descansar Gracias Le contaba Le hiciste súper bien la explicación Impecada No No me acuerdo Me preguntaron ¿De qué sector de Polina eras tú? Ah Dije no quise No quiero entrar en el futuro No, pero ya Pero era un gallo Oye, un gallo bien Súper bien Súper bien Sí ¿No puedo decir nada? No No me acuerdo Ya Oye Comprometida Es verdad Ya Nené Te quiero decir algo ¿Cómo se viene la preparación de hoy? Es que como te lo explico Se viene muy, muy buena Qué confiada, nenea ¿Con qué venís? Hoy día Te sorprendo con una preparación distinta Con el chorizo Ah, me gustó Me gustó Para todo eso Que dicen que el chorizo Solamente se hace con el choripal Es un error Eso Yo mismita Les voy a hacer una preparación Para que Les voy a dejar con la boca abierta O con la boca cerrada O con la boca cerrada O sea, a ver Mira Con la boca abierta Con la preparación Pero cuando Mmm No voy a dejar con la boca cerrada Es verdad Le vaya a meter chorizo San Jorge Como ingrediente ¿Es un reto? ¿Secreto? Mmm Es el ingrediente Estreo Es también Vamos a hacer Vamos a saltear con chorizo San Jorge Qué rico, gracias a Dios Que te tengo en mi vida, nené Así que pongan atención a esta receta Para que se luzca en este deseo Yo con una preparación distinta San Jorge este 18 no falla No falla porque Siempre, siempre está Y lo quiero siempre en mi vida Ah, qué linda, nené Muy bien Ya, chiquillos Nos vamos con la cocina Así que prepárense Porque aquí nené Se va a preparar Yo por mi antes les muestro el wok Tenemos wok, mira Con aceite de oliva Veo, con aceite de oliva Veo acá cebollitas, ¿cierto? A ver Es que todo esto es parte de la preparación De la preparación, me encanta Ya Los chorizos Vamos con los chorizos, perfecto Chorizo San Jorge Los chorizos tienen que estar enteros Y ¿saben lo que yo hago? Los limpio, les saco esa telita que tienen ¿Ya? ¿Ya? Para saltearlo Me encanta Voy a prender la cocina Ahora, lo primero Lo primero que hay que hacer para esta preparación Es coser las papas con pelo ¿Ya? ¿Ya? No, no Con pelo es como con cáscaro, ¿no? Claro Es como papa rústica Papa rústica, perfecto Se cose Y después se saltea Y se le ponen algunos ingredientes Como Se saltea con aceite de oliva Le agregamos un poquitito de orégano Un poquitito de pimienta Esto es a gusto de cada comensal De cada comensal El celo y se colocó lo 435 A ver Se le pusieron celoso, ¿ah? ¿Cuándo tanto mandaron mensajes? Se le pusieron celoso, ¿ah? ¿Sabes qué? ¿Me dio un calor con el té? Sí, a ver, a ver No, broma Oye, pero eso es bueno Porque además ¿Qué pasa ahí? Empiezan a eliminar líquidos No, es que ahora mi desayuno va a ser un pesito así de... 100% Yo creo que, dice Marcela Voy a agregar los chorizos Estamos con San Jorge, chiquillo Aquí tenemos ya los chorizos de San Jorge Tenemos las papitas Y tú vas ayudando los ingredientes, nene, ¿te parece? Sí, ya La papa se coce con pelo como para ser papa rusa Ya Yo la tengo ya preparada Porque hoy ya estamos un poquito en contra del tiempo Del tiempo Que se nos caliente un poquitito el aceite Por supuesto San Jorge-Bajo Chile Para que sigan la cuenta Ya superamos los 10.000 seguidores Hemos regalado dos parrillas A lo largo de nuestra experiencia con San Jorge Se han portado increíbles Y probablemente se vengan sorpresas para el 18, nene Oye, los pancitos que hice ayer Que también eran con chorizo Broma Terminó el programa y ya no estaban en la mesa Se los comieron todos Se pasaron No Como tengo unos chiquillos trabajando en el jardín Les llevé también Excelente Sí Mira, dice Yuri y Macarena Después del té me como ese plato Dice yo creo que al revés Al revés Te comí el plato y después te mandáis el té Claro Sí Lo que pasa es que hoy día Queríamos presentar a nuestras amigas de Kefi Porque son encantadoras Son encantadoras Oye, qué simpáticas las están Muy simpáticas Sí Son lo más buena onda que hay Sí Oye Y no quería salir No, yo quiero ganar Kefi Mira, estamos aquí Me encanta como cruzamos marcas ese Y San Jorge siempre Siempre presenta A mí me gusta mucho eso Cruzar marcas Sí Sobre todo si no compiten Es entretenido poder de repente complementar Como cuando viene la Paula Benke Y cocina con Berry House Cocinamos con Berry House Muy importante ¿Cuánto tiempo de programa nos queda? Para mí eso es muy importante Nos quedan ocho minutos Ya no, súper Ya ¿Cómo pide tiempo? Mira Mira, enfocame un poquito acá Para que la gente no diga después Que el choripán está frío Que está frío Que no tengo idea No, está con un poquitito de aceite Lo estamos salteando un poco ¿Cierto? Mira El chorizo Está salteando ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agregar esta preparación Que también la hice antes Melón mal ¿Qué lleva esto? Espera Cebolla Espera un poquito ¿Qué pasó? ¿Estamos pegados? No, lo que pasa es que no le pusimos ¿Estamos pegados? Sí, ahora vamos a volver ¿Ya? No, no, no Ahí sí, volvimos ¿Volvimos? Sí, nene Sí Siempre hemos estado al aire En todo caso Ah, ya Eso es muy importante Ustedes son los mejores Yuri Macarena Mira qué cariños Tengo los chorizos salteados Sí Ahora Acá Voy a agregar Esta preparación ¿Qué es el sofrito? ¿Qué se hace? Con cebolla cortada Pluma Ya Morrón rojo Qué rico se ve eso ¿Ya? En aceite de oliva Y esto Tiene Sabe Ah, y le puse Orégano Perfecto Entonces Esta preparación Que es un sofrito Común y silvestre Lo vamos a agregar Fabrita Sandoval Esto ya fue hace un ratito Ya estamos despegados Ah, es que a lo mejor Le llega la señal Oye Acá Acá ¿Sabes lo que me dijeron? José Te imagino haciendo la foto De Bruno Casi la hiciste En Iquique En Iquique casi No, pero no No Ahora igual la podría hacer ¿Ah? Es que no Pero tengo que afinarme un poco más Tengo que afinarme un poco más Para poder hacerla Tengo que bajar un poquito más Pero estoy ya estoy bien Ya por lo menos me entra la camisa Estoy muy feliz Oye, sí Hacía mucho tiempo Que no te ponían esta camisa Sí, Ingrid Sí, se había pegado Pero ya estamos de vuelta con ustedes Chicos Todo bien Todo bien Hoy no traje postre Ni almuerzo para el trabajo Porque lo endulzo con ustedes Con su compañía ¿En serio? Qué linda Vamos Ah, ya sacaste la cebollita No, no, no La voy a sacar Porque Necesito un poco Para el montaje Del De Para el final Cuando uno ya En plata Como dices tú Sí Yo digo montaje Pero Sí Saludos desde Talcahuano Hay que agarrar un poquito más De sazón el chorizo Oye, ahí está Jimena Zárate Hola, hola Saludos José y Nenés Desde Molina Bien ¿Sabe qué? Esto Donde el chorizo ya está Un poquito salteado Ya Me va a parecer raro Pero así es Lleva un poquitito De azúcar rubia ¿Azúcar rubia? Sí Ah, ahí me golpeaste Es como acaramelado Es como acaramelado Bueno, pero después Con la cebolla Se va a terminar Por eso yo le eché Un poquito del sofrito ahí Perfecto ¿Para qué? ¿Cuánto se llama? Lo vamos Lo revolvemos Para que queden Ya tengan un gusto Como agridulce Sí Pero ¿sabes qué? También quiero Tengo que echar acá Un ingrediente Que no sé dónde lo dejé Creo que está un poquito Está por aquí Si querés ¿Qué? ¿Qué? ¿Vaya a sacrificar esa? Pero nene Esa no es para cocinar No importa Pero esa no es para cocinar Pues esa Sí Puta madre Uy, esa es para tomársela Por nene Pero después Qué rica Mira, mira ¿Cachai? ¿Cómo empieza a bullir? No, oye Es que si la gente Sintiera el olor Que hay acá Empieza a bullir ¿Cachai? Saludos desde Los Ángeles Teresa Medinaca Sí Saludos desde Laguna Culeo Localidades Abrantes Mira ¿Cachai? Lo que Lo que Provoca La La El sofrito De la Claro Del aceite Del azúcar De la azúcar Morena Más La cerveza Que se le echa Una taza de cerveza Yo siempre En las medias Soy media Sí ¿Por qué está saliendo mucho luz? Luz Porque ahí Tiene luz Dani puede Tiene luz también Sí Dani me dice Ah, mira Que queda linda con luz Qué bien, Dani Qué ingenioso No, si Dani me dice No, olvides prender la luz Exacto Y yo Olvido prender la luz Saludos desde Villa Alemana ¿Para qué tengo a mi Dani? Desde Teno Copiapó Maquita Me gusta ver cocinar a la nene Saludos a la nene José de Valdía A la bebé A la bebé Saludos José de Ancúr, Siloé Desde La Ligua Seca la nenecita La nenecita te dice Qué tierna Qué tierna Qué tierna Qué tierna Tengo tantos admiradores Molina me di cuenta que ¿Sabes qué? Me di cuenta No Nos quiere A los dos Ay, no Qué linda Sí, nos aman Nos aman Linda Ya, es verdad Que van a salir a un tour Yo les decía Pero van a salir a un tour Son los proyectos Que hay para el próximo año Ah, no es para este año No, es para el 2023 2023 Ya Y van a venir a Molina Yo les dije Pero, obvio Es más Deberíamos el primer programa Hacerlos en Molina Yo creo En La Placeta En La Placeta Sí ¿Sí o no? Ya Ahí nos tenemos que ir en altito Voy a montar Dale, monta Voy a montar Voy a montar Voy a montar Dale, me va a montar Cuidado Afírmese usted, compadre Como decía Ya, nene Toda esta preparación Ah, y va con el aceite Y todo ahí Con tu útil Acuérdate que tiene El azúcar El azúcar Oh, qué bonito Además Le vamos a echar ¿Cachai? Que se pueden hacer Un montón de cosas Con los chorizos, nene Le voy a echar El sofrito Con la cebolla Oh, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Cómo están, amigos de San Jorge? Le voy a echarle Las papas ¿Todo junto? Todo junto Ah Pero no revuelto Se presenta como un gran plato Y la gente se va Sirviendo desde ahí Y a esto A esto Le vamos a echar Barbecue Oye, nene No, muérete Compadre Qué cosa más rica Qué rico Dios mío Sí No La gente está vuelta loca Esto es salsa barbecue Salsa barbecue Que además Le da otro toque de agribulce Una maravilla Y acá Tenemos la presentación Qué maravilla, nene Por favor Te invito a que lo pongas Aquí Aquí Te invito a que lo pongas Que lo pongas donde estaba Sí Excelente, nene Te las mandaste, ¿ah? Solo San Jorge Siempre San Jorge Los chorizos Sí, nos encantó ¿Ven? Ahí ya está ya con No, y con las papas Doradas Y ya están con Sí Don mío Mío ¿Cachai? Y los vamos a sacar Un poquito más arriba Para que se vean Sí No, está increíble No, esta cuestión está atómica Está impresionante Sí Oye, quiero contar una cosa, nene Quería Te felicito Muchas gracias Sigan a San Jorge Que van bajo Chile Siempre San Jorge Quiero decir algo Quiero decir algo, nene Y lo voy a decir así Voy a pegarme un Ahí Oye, chiquillos Les quiero contar una cosa Espérame, dos segunditos Les quiero contar Que la página de Benke Benkehome.com Dani, si me pueden mandar la página Está con descuentos Pero además Si ustedes ponen el código Nene Nene en mayúscula Código Nene Te hacen un 5% extra ¿Qué me decís? ¿Lo viste? Nene ahora Código Nene Ya valgo callampa yo Así que El código es Nene Oye, no, no, no Sea así Porque la semana pasada Era José Sí, pero yo ahora valgo No, no No, era Nene y José Siempre fue Nene a José Era Nene y José Ahora soy Nene Ahora es pura Nene Entonces ustedes Se meten a la página Benkehome.com Mándamela Dani Para hacerse Que pueden encontrar Lo que les hablábamos Por ejemplo Cocina Encimera Campanas Hornos Microondas El horno El horno Que es el 2 en 1 Que es espectacular Todo en Benkehome.com Así que ahí está Se los estoy dejando En la página Con el código Nene 5% extra Al descuento que tienen ¿Qué le parece? Recordarle a la gente Que mañana vas a estar En Casa Carne Antofagasta Qué buena esta cabra Por eso Bueno, por eso Por eso te tengo al aire Mañana Estaré En Casa Carne Antofagasta Sí Avenida Prat 445 Estaré desde ahí Vamos a ver Si ya está Oficialmente abierta La tienda De lo contrario Igual quiero contarles Lo que se viene Dónde está Qué carnes se van a vender Increíble Porque voy a saludar A mis amigos De Berry House Saludemos a los chicos De Berry House Así que ya lo saben Mañana Casa Carne Sigan a Arroba Casa Carne Chile Los mejores cortes Nene Entraña Lomo de Tavo El asado que hiciste El domingo Estaba enojado Porque iba a ser asado La verdad Que bueno Asado de tira Tomahawk Lo que ustedes quieran Avenida Los Trapenses 2140 Local 106 Me encantó Pero quiero mostrar Esto también Chiquillos Ya que estamos con Ahí Perfecto Muy bien Dani Porque si ustedes Sigan a Berry House Chile Se van a encontrar Siempre Con los mejores Berries La voy a abrir Que esta cajita Yo la encuentro Maravillosa Si no estamos Ahí está No Ahora nos quedamos Un poquito pegados Pero ya volvimos Ahora volvemos Ahí está Vean ustedes Ahí está Perfecto Estos son Para mí Los mejores Berries del planeta De partida me encantan Las cajitas Ordenaditas Perfectas El corte de los arándanos Y acuérdate Nene Que esta Berry House Está con un concurso Dos meses De Berries Gratis Dos meses de Berries Gratis Miren esos arándanos Una maravilla Así que Si Ya volvimos Había quedado un poquito pegado Pero volvimos Dos meses de Berries Gratis Y eso es para Seguir la cuenta ArrobaBerryHouseChile Ir al posteo El concurso Y automáticamente Chiquillos Me muero el porte De las hamburguesas Y eso Ahora están mundiales Qué rico Yo no Yo soy fanática De los arándanos Que también son antioxidantes Y que también Es uno de los ingredientes De los pesitos Y eso que estamos en agosto Nene Acuérdate lo que nos contaba La Carolina Que es todo el año Así es Así que Berries HouseChile Ponte ahí Nene Berries HouseChile Estamos con el concurso Para que sigan la cuenta Ya Nene Atención Mañana regalamos Medio millón De pesos Junto a lotería Medio millón De pesos Recuerden Cuando en www.lasuertelavaya.cl Nene Elija el número Dos Dos De una Ustedes ponen sus datos Chiquillos Ponen los datos Ponen una tarjetita Desde 500 pesos Pueden jugar En la página Se pueden llevar Diez palos Diez palos Pero mañana Nosotros vamos a regalar 500 lucas Las vamos a regalar Dígame otro número Cinco Cinco Perfecto Bien Nene Cien lucas Muy bien Tírate otro Tírate otro Es cuatro Es cuatro Ah Como dí Excelente Vamos rapidito Rapidito Ahí está Espérate Te voy a ganar O cien lucas O cien está la lucas Vamos Vamos Que saco uno más Aquí viene Nene Un millón Tres posibilidades de ganar Dale Te quiero ver Te quiero ver Nene Un millón Oye Te vamos a ganar un palo Un palo Un palo Oye Toda la semana Me he ganado Eso dice que tú tienes que jugar www.lasuertelabia.cl Todos los que hayan jugado Esta semana Clasifican para Mañana Poder ganarse Medio millón De pesos Recuerden el concurso Con Kefi Siguiendo la cuenta Arroa Kefi Y un bajo Lifestyle Van a poder participar Por Dos kits Recuerden Son No dos kits Perdón Son dos Suscripciones Dos cuentas Dos suscripciones Por un mes gratis Que son tres cajas Por cada suscripción Si es que siguen la cuenta Arroa Kefi Y un bajo Lifestyle Así que Chiquillos Ya lo dije Así que Nos vamos despidiendo Y nos vemos mañana 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 Jueves A ver si mañana Podemos tener a la Marigodoy Para que converse con nosotros Si Mañana De bicoteo De bicoteo Relatao Tema Eso Preguntémosle a la gente De qué tema Les gustaría que hablemos Qué buena Me encantó Excelente Chiquillos Le mando un abrazo gigante Los queremos Nos vemos mañana Si los quieres Besos Chao Chao Cuidado mucho Chiquillos 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 Chiquillos